¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el lateral derecho hemos ido a Austin Aries de TNA de la versión de 2011-2012 porque me gustó mucho cuando gané los títulos por pareja con Bobby Roode que hicieron un reinado brutal y el título este mundial de TNA, ¿vale? Me gustó mucho el de X Division estaba por ahí, pero me gustaba mucho esta versión de 2011 y 2012. No lo he dicho, pero gusta el pain que he hecho ahí abajo de Austin Aries, ¿eh? Y abajo de Okada, ese pain ahí de color verde, el pincelto grueso. ¿Qué? No es tín nada, ¿no? No me cuentes tu vida. Esto tampoco lo he dicho. Dale like o llamo a Yusif y te mete una paliza gitana con sus amigos, ¿eh? Dale like o te mato putazo. Seguimos con el siguiente luchador y este es la pala John Cena. Aquí el que venga no pasa a nadie porque le mete un palazo y le deja como si fuera un Jover, como si fuera un Sami Zayn. Siguiente luchador y este es una leyenda. Es Brett de Hinman Haag en sus 95 de media. A mí me gustaba mucho cuando estaba en WF entre los años 94 y 96 porque era un face total, pero después con la rivalidad entre John Michael y todo eso se volvió un heel también brutal, cambió a WCW, pero ahí ya no me gustó mucho. Siguiente luchador y este es el lateral izquierdo. Es el estadounidense y latín heel Eddie Guerrero, en sus 93 de media. Tengo que decir que Eddie Guerrero me gustaba mucho, pero muchísimo. Hasta tenía pegatinos ahí de él, me creaba su luchador en el 2K14, 16 y toda la movida esta. Y a mí me gustaba mucho y le hizo un honor en WrestleMania 32 con su vestimenta cuando luchó en la triple amenaza. Seguimos con el MI y he puesto a Matt Jackson de los Jumbos. Este luchador me gusta mucho, o sea, me sigue gustando ahora por sus movidas en New Japan, en Ring of Honor y en Progring Guerrilla. Y es como a los Dudley de ahora que ganan todos los títulos que se le pase por la mirada. Seguimos con el siguiente luchador que es el gerente general de la marca roja, el Olympic Gold Medalist Kurt Angle con el 1K96 de media. Este luchador es brutalísimo, o sea, ganó los Juegos Olímpicos, ganó el campeonato de WF, ganó el campeonato de TNA. Creo que ganó el de New Japan, o que se lo ganó Brock Lesnar, pero no él. Fue main eventer y hizo un montón de cosas que a mí me hizo ver la W por este hombre y por otros luchadores más que a lo mejor van a salir en el equipo. Siguiente luchador y es el Aerial Assassin Will Osprey, el de Progring Guerrilla. Este luchador me gustó mucho porque tuvo un grandísimo combate, que pudo ser uno de 5 estrellas, no sé lo que dijo Dave Meltzer. Pero su combate contra Ricochet fue brutalísimo, uno de los mejores trayectores de New Japan, que fue en el Best of Super Junets de 2016, creo. Sí, fue ese combate brutalísimo que os dejaré el link en la descripción. Creo que lo subí, lo subí a mi canal, eh. Lo subí, lo subí. Tenéis que verlo. Hablando de Ricochet, aquí lo tenemos en el equipo, al Prince Puma, a Ricochet, son un 98 de media de Progring Guerrilla, que te da química con el Junk Box y con Will Osprey. Este, como he dicho antes, me gustó por el combate que tuvo contra Will Osprey y otro combate que también tuvo en Wrestling Kingdom 11, que fue brutal. Que estuvo de equipo y de compañero también a Will Osprey, dejaron sus diferencias a un lado y se pusieron en New Japan a hacer equipo y fue brutalísimo también ese combate. Nos quedan dos delanteros y vamos con el primero. Nos toca el japonés Sinsuke Nakamura, que da química link verde, con el Junk Box y con nadie más de momento. Porque el Nakamura de New Japan me gustaba mucho, o sea, me gustaba más que el de NXT y el de WWE ahora actualmente. Ese New Japan, King of Strong Style, el que se puso el mote ahí, el del Bullet Club, el que luchaba contra AJ Style, siempre el Inglaterra fue brutalísimo, chaval. Estoy diciendo mucho la palabra brutal, pero es que los combates son así, son brutales. Por favor, Joseph, ponme música épica para el último luchador. ¡Para el último! Oh my, 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 oh my... Oh my, oh, 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 oh my... Pues si chavales, ese es el fenomenal AJ Style, de la versión de TNA, The Phenomenal One, que estuvo entre los años 2002 y creo que 2013. Hasta ahí, pero los que me han gustado fue en el 2004, 2005, 2006 y 2007. Estos años puros los mejores de AJ Style en la compañía de TNA. Chavales, nos queda el entrenador, y a quién vamos a poner el entrenador. Yo sigo, otra vez, música épica Sí chavales, aquí no iba a poner sino a mí Hasta Montpv15, el que parte ahí Todo, el que te parte la cara aquí en el canal Bueno chavales Si os ha gustado, dale like, suscribiros Compartidlo con amigos y nos vemos en el próximo video Adiós